Marisol Calderón, residente en la urbanización Abreu, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció el peligro que representa un derrumbe ubicado en la calle primera de dicho residencial, por lo que hace un llamado a las autoridades. Mira mi amor, yo tengo ya un año y medio viniendo aquí al ayuntamiento, a la gobernación, tratando de ver si resolvemos este problema que tengo frente a mi casa. Ya yo estoy, que ya yo no encuentro qué hacer, yo no encuentro con quién más hablar, todo el mundo sabe de este problema y nadie viene a resolver nada. Ya hasta se han caído dos personas y no sé hasta cuándo. Miren cómo está la esquina del parque, yo quiero que ustedes pasen todas esas imágenes y todo esto, porque ya estoy demasiado. Esto es urbanización Abreu, calle 1, al final, frente al parque. Accidente, ya se han caído niños y se cayó un adulto también. NTN, Joanny Paulino. Edit. Mo parade, calle 2, al final, frente al parque. YA se han caído niños y se han caído niños y se han caído niños y se han caído, la subrida son un adulto también, seguramente.